Nuestro grupo está de acuerdo en esa posición que se plantea, pero estamos en tiempo de restricciones. Y no llegamos a entender cómo es posible que teniendo un técnico de encuentro, a jornada completa, que nos podría elegir cuánto cuesta, cuánto le cuesta a esta comarca de servicio, tengamos que tener auxiliares. Hoy exige y demanda a nuestra sociedad que se haga un esfuerzo desde todos los puestos de la Administración, no que sobrecarguemos a la Administración con malas cosas. Por lo tanto, el grupo no está de acuerdo, que haya auxiliares, bolsa, lo que quieran, pero no está de acuerdo que se contrate a nadie más. Porque además los servicios del juventud se han convertido en esa comarca prácticamente en C, con la función de presupuestos, en la vida del juventud tiene casi nada de lo que tenía. Bueno, si ya no gastamos en el técnico del juventud una fortuna, vamos a ver tantita de secuestros. Por lo tanto, porque en realidad un técnico del juventud tenía que dar servicio a 4 o 5 comarcas, como vos. Esa es la realidad. Por lo tanto, en los tiempos que estamos, vamos a ver, si una vez por todas nos damos cuenta de dónde estamos. Estamos en un gasto de inversión en el Estado del año 99. Sabía la estadística hoy. Estamos igual que en el año 99 en gastos de inversiones en el Estado. Y si nombramos en esta comarca parece que estamos todavía en el año 2015 o 2020. Yo creo que ya es hora de que ajustemos la comarca y la estructura de la comarca a la realidad. Por lo tanto, entendemos que con el puesto que tenemos de técnico de juventud se tiene que cubrir todo el servicio. Así de claro. Y no podemos incluso aromas. Y si no, haremos un día un debate monográfico para decir qué se está haciendo, que les haré concretar. Un punto. ¿Cómo le hable más? O sea, nuestra tesis es bien sencilla. Y además hablamos con conocimiento de cosas porque hemos gobernado en la comarca tres años. Y sabemos dónde. ¿No toques? Sobra todo esto. Lo que han dicho antes de Airobic no han dicho nada porque Airobic se está dando. Pero es tan necesario hoy tener Airobic con gastos de todos. Con gastos de los impuestos de todos los vecinos de la comarca. Hay que planteárselo. ¿Cuántos están dando servicios y a cuántos nos sale, señores? Y señores, esto ya no es posible. Ya no estamos en el país de Alicia de las Maravillas. Se ha acabado ese tema. Y parece ser que aquí no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, nuestro grupo quiere dejar bien sentado que no vamos a aprobar ni a seguir ni un gasto más en personal. Porque no tenemos presupuesto. Y hay que destinarlo, todo lo que se pueda, a gastos sociales. Hay muchísimas familias en la comarca que no llegan a fin de mes. Por lo tanto, todos los monstruos y los caprichos se tienen que terminar. Y el que quiera que se los pague. Y esto es así de claro. Y esa es la posición de este grupo. Para que quede constante allá. Y ahora aquí la delante. ¿Terminado? Sí, sí, te lo voy a presentar. Estoy de acuerdo con lo que dice. No voy a discutir en eso. Pero sí que es verdad que tenemos una serie de actividades que la técnica de juventud no puede llegar. Sabes perfectamente que cuando llegamos a los chavales es cuando terminan el horario escolar. Cuando termina el horario escolar, a partir de las 5 de la tarde, la técnica de juventud no puede llegar. O le pagamos horarios escolar y lo hacemos trabajar por la tarde para que atienda a los TICs, por ejemplo, o a las lecturas de centro de los institutos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Es que hay que reducir, hay que economizar. Pero sí que es verdad que cómo llegamos a esas actividades si la técnica de juventud trabaja por la mañana en un horario de 8 a 2 o a 3 y por la tarde, cuando damos realmente el servicio por los chavales, ¿cómo lo hacemos? Pues sí que cambia el horario. Es así de sencillo. Es decir, todo el mundo se tiene que ajustar. Perdón, presidente, que no te ayudan a darles. Todo el mundo se tiene que ajustar a la realidad de que estamos dando un servicio a los ciudadanos. Y si tenemos que trabajar con la tarde, trabajaremos con la cara. Y es así de claro. Y respecto a lo social, respecto a lo social, yo creo que es suficientemente social atender a los chavales para saber lo que tienen que hacer, encaminarles, explicarles cómo van las cosas. Porque yo creo que tenemos un gran trabajo en la comarca para intentar modificar algunos hábitos de la agencia joven, que hoy por hoy es bastante difícil que los podamos modificar. Si no, desde el acabo, directamente... Estamos totalmente de acuerdo con el servicio. Estamos de acuerdo. Pero... No, 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 es un servicio ya determinado. Presidente, lo mismo. Que esto, pero si hay que cambiar el horario, cambiaremos los horarios. Porque nos tenemos que adaptar para lo que hay. Y no al revés. Es decir, si la sociedad está demandando el presupuesto de trabajo, se dé por la tarde. Se dé por la tarde. ¿Qué problema tiene eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no... Sí, entendíamos que era una bolsa de trabajo que no implicaba ni mucho menos el tener que contratarlos, entendíamos eso, pero después de ir al consejero delegado parece que sí, que se va a contratar y efectivamente la técnico de juventud y deporte, todas las actividades de juventud y deporte se hacen por la tarde. No acabamos de comprender, no hemos compreendido nunca qué hace un técnico de juventud y deporte en horario desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde y cuando se hacen realmente las actividades en ese momento está fuera de horario. Nos sumamos a la propuesta que hace el compromiso con CASPE y pedimos que se le cambie el horario y de esa forma ya no sería necesario el tener que acudir a ningún técnico. Igual y con auxilio y no permanecerás. Llega para el portavoz de Perú. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, consejeras y consejeras. Viene una declaración al técnico de juventud, presidente, ante las funciones que es juventud y deporte. Y anteriormente este técnico que estamos haciendo la bolsa de trabajo se venía o bien contratando directamente por la comarca o viendo un autónomo que era como lo teníamos entonces. Creo que el precio era de, el coste era de mil euros aproximadamente, gracias. Ahora lo que intentamos con esto es que se pueda contratar porque, como ya se ha dicho, lo que es la técnica de juventud y deporte no lo puede abarcar todo. Incluso, aunque quiera, a medio horario de por la tarde, porque no solamente hay un pueblo, son seis pueblos, seis días, todos los pueblos, seis días, coberto. Si es verdad que en cada tono hay unos chicos que se llaman atenas, pero claro, las atenas son informativas. Pueden sí colocar muy estrechamente, pero lo que no pueden hacer es el trabajo de un técnico, de un entendido en lo que es el cliente. Evidentemente, no estamos en tiempos como para contratar a listo y siniestro, y yo creo que no lo estamos haciendo. porque esto estaba previsto incluso en presupuestos, en personal y se está siguiendo el guión que en su día se aprobó, eso no quiere decir que si no funciona, que si vemos que no es necesario, en años bien venideros pues se colore la posibilidad de que no quita ese técnico que no hay por hoy, yo creo que es necesario porque se ha iniciado una, se inició una labor hace X años y dejarla de repente o de golpe sin continuar esa labor yo creo que no es conveniente porque si tenemos en cuenta a quien está dedicada, que es a la gente joven yo creo que es la que menos debemos de abandonar que es la que necesita más atención de los políticos y de la gente joven ¿Alguna intervención más? Entonces pasamos a votación ¿Sulta? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Vos en contra? ¿Vos en contra? Gracias. Gracias.